Aquí Casual, aquí Casual, junto a un futbolista Que yo sé que todos ustedes recuerdan Johnny Cubero, ¿qué tal Johnny? Mucho gusto, la verdad que un placer Igualmente, un placerazo estar con usted aquí Platicando un ratito Gustavo Y la verdad que súper bien, gracias a Dios Agradecido con la vida ¿Qué estás haciendo ahora Johnny? Siempre metido en fútbol, ¿verdad? Sí, en realidad siempre estoy metido en fútbol Pero yo hace más o menos ocho años Había iniciado un proyecto De un restaurante en Grecia Que se llama Sal y Pimienta Y gracias a Dios ha tenido muy buen auge ¿Vos vivís en Grecia? Yo soy oriundo de Grecia, así es Sal y Pimienta Sal y Pimienta, así es Hace más o menos ocho años Que iniciamos en el ambiente restaurantero Mi familia ¿A dónde queda Johnny? O sea en Grecia Está al lado atrás de la iglesia de Grecia Ah, el puro centro Diagonal al Palín, exactamente En el puro centro de Grecia Gracias a Dios tenemos bastante afluencia de comensales Buen punto Diariamente tenemos un buen punto Y tenemos buen recibimiento de parte ¿Comina de qué Johnny? Yo tengo un menú bastante variado Por el asunto que yo siempre pensaba Tengo familia grande Y a veces iba yo a los restaurantes a comer Y por decirte Yo quería comerme un espagueti Mi hija quería comerse una hamburguesa Mi otra hija quería comerse un arroz Y mi esposa quería comer carne Entonces yo siempre pensé en eso Siempre pensé en meter un menú bastante variado Tengo casi 54 platillos diferentes Para que la gente pues elija a su gusto Bueno, entonces estás metido mucho en el comercio Dicen que el negocio de la comida deja Pero es muy sacrificado Eso es cierto Eso es cierto Es bastante sacrificado Pero relativamente vos tienes que Tratar de formarte un horario Para que eso no te lleve después A sacrificar horas que necesitas para otras cosas Porque yo aparte del restaurante También habíamos montado una empresa De todo lo que es alquileres De mobiliario, sillas, toldos, mesas Entonces paso Para eventos Sí, sí, para eventos Para fiestas Para cualquier cosa Tengo cátedra en service de parrillada Y cátedra en service formales Que también gracias a Dios Se maneja bastante bien Y hace un mes Iniciamos un proyecto Con las ligas menores De la liga deportiva lajuelense En Palmares Estamos ahí trabajando hace un mes También losados únicamente Pero sí dormís No te dije Yo te dije que había sido complicado el día o mí Oye O decime la verdad Porque nosotros los hombres hablamos así Y todo es de la señora Al final todo No sé, no sé En realidad yo siempre estoy acostumbrado A ser bien activo A tratar de aprovechar los momentos El tiempo Y siempre le pedí A Dios Que me brindara trabajo Que era lo más importante Cuando ya dejara de jugar fútbol Y gracias a Dios Desde que dejé jugar fútbol He tenido mucho trabajo Y eso ha sido muy bueno para mí Has buscado O sea Has buscado hacerte el trabajo Sí, sí Definitivamente Definitivamente Y te voy a repetir Lo que le digo a muchos Que a mí me alegra Venir a entrevistar A gente que jugó fútbol Exjugadores Y saber que están bien Porque lamentablemente Y vos lo tenés que saber Hay muchos futbolistas Que creen Que con lo que hagan en el fútbol Les va a alcanzar Para toda la vida Y aunque hayas ganado bien En el fútbol Johnny Si no lo invertís La platita se va En dos troques No, no En eso tenés Toda la razón del mundo Yo por lo menos En lo personal Siempre lo he tenido muy claro Y definitivamente La plata se gasta La plata se gasta Y como te digo Gracias a Dios Desde que yo te dejé De jugar fútbol He tenido mucho trabajo Eso ha sido Pues vital para mí Y también unas platitas Que por ahí se ganaron Fuera en el extranjero Las invertí En algunos lotes En algunas propiedades En Grecia Y gracias a Dios Ahí están Como una plusvalía Anualmente Que realmente Espero No tener que tocarlas Pues muy pronto Son de Grecia Yo soy oriundo De Grecia Así es Toda la vida He sido de Grecia Inicié jugando En el fútbol En Punta Arenas Ajá Un lugar que quiero mucho Que estimo mucho Tengo muchos amigos Porque en ese tiempo Estaba entrenador Henry Duarte En Municipal Punta Arenas Que ahora está Entrenador de marineros Ahora está De marineros Exactamente El cual era muy amigo De mi papá José Pepe Cubero Y me acuerdo Que una vez Iba a cumplir Ya los 18 años Me faltaban Como 5 meses Y mi papá me dijo Que si quería ir A hacer una prueba A Municipal Punta Arenas La cual obviamente ¿Pero con quién jugabas antes? Jugaba con Grecia Yo siempre jugué Juegos nacionales Juegos comunales Que se juegan en Grecia Pero digamos que Federado no Todavía no Federado no tenía Absolutamente nada Pero gracias a Dios Pues usted sabe Cuando usted tiene posibilidades De llegar a un equipo De primera división Yo le dije a mi papá ¿Siempre jugabas de ofensivo? Perdón Toda la vida Toda la vida goleador Siempre me gustó Jugar ofensivo Le dije a mi papá Que sí Que claro Que quería hacer la prueba La fui y la hice Me fue bastante bien En el colectivo Y la semana siguiente Ya estaba entrenando Con el equipo B Municipal Punta Arenas Viene un cambio Generacional Ahí de técnico Se va a Henry Duarte Y llega un técnico Griego por cierto Pero que vivía En Punta Arenas Este señor Se me olvida el nombre Siempre Griego Es griego Él es de Grecia Pero fue como que Él estuvo interino Porque era profesor De un colegio De educación física Y él es el que me pone a mí Me da la oportunidad De debutar En primera división Con Municipal Punta Arenas Ahorita me acuerdo De cómo se llama De acordar ¿Cuántos años tenías? ¿De qué año estamos hablando? Iba a cumplir Iba a cumplir los 18 años Yo debuté Contra el Deportivo Zapriza Y como a las dos semanas Cumplí 18 años Eso fue año 96 ¿Año 96? 96 Eso fue cuando yo debuté Ya hace rato ¿Quiénes eran tus compañeros En ese equipo? Ya yo tuve un Municipal Punta Arenas Bastante, bastante pesado Estaba Luis Enrique Galagarza Estaba el último de los Pistones Jugando Rolando Estaba Banana Aguirre Juan Carlos Aguirre Estaba Tiburón Sequeira Estaba Tiburón que era el portero Pirulo Pirulo Estaba Leines Villarobos Leines Estaba uno que le decían Guili 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 Y después estaba Desiderio Calvo Ah, era el otro portero Estaba también Desiderio era el titular El tanque Ramírez Que fue gran goleador en segunda Había jugado en Sudamérica El tanque Ajá Sí, tenía todo el porte De un jugador fuerte Yo me acuerdo Que yo era muy joven Y yo lo vi a entrar A la casa No, en Honduras Creo que había jugado algo así Yo lo vi a entrar A la casa club de nosotros Y yo vi a Parecía Heikel Exactamente Muy parecido a José Heikel Tenía jugadores Bastante, bastante importantes Del Municipal Punta Arenas Que realmente Ya y la verdad A mí me acuerparon Me acuerparon mucho Me dieron mucha Pero ¿Quién era El compañero tuyo Adelante? Vicente Rosela Jugaba conmigo Vicente Rosela Vicente Rosela Y jugaba yo con él adelante Y con Agüero Con Miguel Agüero Vicente jugaba por afuera Vicente jugaba por afuera Y yo jugaba por el centro Exactamente Entonces la verdad Que tenemos un equipo Bastante, bastante bonito Donde cuando yo comencé a jugar Yo me acuerdo Que el profe Miguel El profe se llama Miguel Segura Miguel Segura El profe Miguel Segura Me acuerdo que me comenzó A poner a mí De centro delantero Y me comenzó A poner Bueno, jugué los últimos Ocho partidos Con Municipal Punta Arenas Metí seis goles Y me nombraron Novato del Año Gracias a Dios Salí favorecedor De Novato del Año Fui a la cena A los campeones Y cuando venía De recoger mi premio Pasé para el frente De la Junta Directiva De la Liga Deportiva La Juelense Me llama Mario Chacón Y me dice Cuberito venga acá Y sacó una tarjetita Me acuerdo Y me dice Decirle a tu papá Que me llame Vos tenés que estar Con nosotros Porque tu papá Jugó con nosotros Y yo me quedé así Yo era un Muy joven Muy joven De dieciocho años Y obviamente Yo me quedé asustado Se me pasaron Muchas cosas Por la cabeza A más de que Eran manudo Exactamente Y toda la vida Fui liguista Y me sentí Me sentí muy alegre Muy contento Llegué a mi casa Y le conté A mi papá Y al otro día Hicieron una gestión Con Municipal Punta Arenas Y a la semana siguiente Estaba en la Liga Deportiva De La Jolense Yo en Punta Arenas Jugué solo Nueve partidos Y metí seis jugadores ¿Y sabes qué recibió Punta Arenas? Porque en ese tiempo Se estilaba mucho Ahora todo es dinero ¿Verdad? Pero se estilaba mucho Que incluso Pues sí Tal vez se transferió El jugador Pero se pedían balones Uniformes Y todo eso Claro que sí Sí me acuerdo Me acuerdo porque Uno de los acuerdos Que tenía la Liga Deportiva De La Jolense Con Municipal Punta Arenas Primero que nada Me acuerdo que les tenían Que depositar un millón De colones en siete días Para poner la planilla al día Un millón de colones Era platita Eso era para poner la planilla al día Porque yo me acuerdo Que a mí me debían tres meses Yo ganaba 75 mil colones En Punta Arenas Y me debían tres meses Y a todos los muchachos Le debían plata Entonces era un millón A los siete días Tenían que mandarle Creo que tenían que mandarle Dos juegos de uniformes Tenían que mandar 50 pelotas oficiales Pero pelotas Para jugar en primera división Y me acuerdo Que tenían que mandar Como 25 pares De Copa Mundo Que eran tacos De los que pedían Los jugadores De Punta Arenas Johnny De ahí nace la broma Que es una broma fea Pero ahí nace la broma De que Cambiarlo por tres conos Sale caro Cuando uno es un jugador Porque también a veces Incluso pedían conos Claro Y fue algo muy bonito Para mí Pero saliste caro Jugador caro Jugador joven Yo me fui muy feliz Ocho partidos No sé qué Nueve partidos Un millón Y no sé qué Un jugador carísimo No, no, no La verdad que Para mí no personal Me salió muy bueno Porque Yo ganaba 75 mil colones En Municipal Punta Arenas Y mi papá Me negoció En Alajuelense Y comencé a ganar 350 mil colones Por mes Era algo que yo decía Platal Imagínense Pero Aunque hayas jugado Poco en Punta Arenas Si sos consciente Que le debes mucho Al equipo Porque fue el equipo Que te puso Yo a Municipal Punta Arenas Le debo Pues toda mi carrera Futbolística Por eso le digo Que es un lugar Que yo quiero mucho Lo visito mucho Porque tengo muchos amigos Y fueron los que me dieron A mí El conocimiento La vitrina Y la plusvalía Para poder Fomentarme En un equipo Como la Liga Deportiva Alajuelense Que fue algo Que te iba a contar Que algo La verdad Que de las cosas bonitas Que le pasan a uno En el fútbol Porque después De estar en Punta Arenas Que vivía en la Casa Club Vivía en un cuarto Con Vicente Rosela Con un camarote Los dos Con un ventilador Nos levantábamos Desayunábamos Gracias a Dios Nos daban buen desayuno Y todo el asunto Pero era muy diferente Llegar a entrenar A Municipal Punta Arenas Tenías que llevar Tu chaleco Tenías que llevar Tu uniforme de entreno Tenías que llevar Tu agua O sea muchas cosas Que yo a la semana siguiente Ya que empieza La pretemporada La Liga Deportiva Alajuelense El que me recibe Es Mingo Y me dice Me dice Minguito Que me vaya al fondo A las bodegas Yo no sabía A qué iba Cuando me voy Para el fondo Estaba Marvin Me acuerdo Marvin y Walter En ese tiempo Que estaban en la utilería Y nada más me dice ¿Qué número es usted? ¿Qué talla es usted? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y todo Es como que hubiera ido Al súper O sea sinceramente A una tienda ahí De deportes Chancletas Nike Zapatos Nike Tenis Nike Tacos de tornillo Tacos de hule Pantalonetas Buzos Uniformes Bolsos Paños Goldbras O sea Te sentiste profesional Totalmente O sea Cuando yo probé eso Yo de aquí no me quiero mover O sea Cuando ya yo llego Y me dan eso Que me acuerdo Que el carro que yo llevaba Era las primeras veces Era el de mi papá Y apenas era Que me cabía todo Lo que me dieron ellos Yo dije No Y vas al Moreira Soto Aquí me quiero quedar O sea Aquí me quiero quedar Llego al camerino El primer día ¿Quiénes estaban ahí? Eso te digo Llego al camerino Imagínate Y el nombre mío Estaba en Ah ya le ponían nombre A la silla Pero no Le ponían un nombre En un papel Ah ok Un nombre en un papel Ajá Pero yo me siento Y comienzo Comienzo a ver de frente Aquí a este lado Me acuerdo bien Como tengo así Mauricio Montero Joaquín Guillén Richard Smith No Vadilla Ricardo González Mesén Wallace Austin Berry No Namán González Joseph Miso El cachorro estaba por irse O sea O sea Yo juego hasta el 2015 Todo eso lo tengo aquí Todo eso lo tengo aquí Porque ¿Quién es el técnico? El técnico en ese momento Era Manolo Cosellán Manolo Cosellán Manuel Gregorio Cosellán Estaba Cuando eso estaba Empezando a subir A Eric Scott Estaba empezando a subir Al Pizar Que estaban sentados En la banca Donde yo llegué a sentarme Los nuevos Ajá Y es bonito porque Vos tenés ese montón de figuras Y vos siendo en ese momento La verdad que Que un muchacho Javier Delgado No estaba ahí Un muchacho ¿Perdón? Javier Delgado Javier Delgado estaba ahí Con nosotros Al año siguiente Se fue a Honduras Ah no A Guatemala A Municipal De Guatemala Se fue al año siguiente Pero para mí Fueron recuerdos Pues la verdad que inolvidables ¿Y qué sentiste Johnny? Cuando llegaste a ese camerino Y vos Es lo que te dije Yo a mí La piel La piel se me dio Una selección nacional Se me dizaba Inclusive yo a veces decía Es real Es real que yo estoy aquí sentado O sea Después de De tan corto tiempo Claro En un corto En un tiempo tan corto Donde yo Me dieron oportunidad De jugar nueve partidos Con Municipal Punta Arenas Un torneo después Estoy sentado En el equipo Que había salido campeón Había salido Bicampeones Y me quedo así Y ahí Desde que usted llega A la Liga Deportiva La Jolense En ese tiempo Si me acuerdo Que todos esos Jugadores rayados Que yo le acabo de nombrar Todos los veteranos Todos De una vez Lo que le meten a usted En la cabeza Bueno Papeto Usted viene Y viene a lo mismo Venimos a salir campeón Aquí solo campeón sirve Aquí solo salir campeón sirve Aquí solo Eso se lo meten a usted En la cabeza Desde que usted llegaba En ese momento En ese momento No sé Porque la verdad Que tengo mucho tiempo No entrar a un camerino A la Jolense Pero ese camerino Así como te metían Esa presión También te acuerpaban Dentro de la cancha Porque me acuerdo Una vez Que fuimos a jugar A Pérez Celedón Mi segundo partido En la Jolense Pero no empezaste Jugando de titular No Por eso te digo Mi segundo partido En la Jolense Fuimos a jugar A Pérez Celedón Y al minuto 60 Me dice Manuel Dale Cubero Va para adentro Y entro a jugar Íbamos perdiendo 1-0 En Pérez Celedón Y estaban Aquellos dos centrales De Pérez Celedón Que eran bastante rudos Los dos que eran hermanos Se me olvida El nombre de ellos Que eran como Freddy Fernández No era uno Los Fernández Pero los viejos Ah no no Es que no me acuerdo Yo no me acuerdo En este momento Cómo se llaman Pero si eran Eran dos centrales Que tenía Pérez Celedón Pero eran Muy fuertes Muy rudos Y ya cuando entro yo De cambio En la primera Me levantan En la segunda Me vuelven a levantar Entonces yo veo Donde se pega un pique Guillén Y una vez Joaquín Bernardo Y una vez Les dice a los dos Compas Si ustedes me le hacen algo Al chamaco Conmigo se la ven Ahorita vengo Así se les dijo Y Joaquín Bernardo Si era cierto No Y donde él dijo eso Yo agarré confianza Agarré fuerza Me sentí con Me sentí acuerpado En realidad Me sentí acuerpado Y comencé a jugar A jugar A jugar A los 10 minutos Metí el gol del empate Y faltando como 3 minutos Le pongo una bola Para atrás a Miso Que le pegó de surde Y me ganamos 2-1 Pero jugábamos Jugábamos muy bien Jugábamos bien La verdad que era un equipo Que realmente Venían de salir Bicampeones Ese año Salimos tricampeones Y era un equipo Que a todo lado Que íbamos Goleábamos Goleábamos Y nos iba bastante bien Un equipo que realmente Tenían muy buenos compañeros Un camerino muy sano Un camerino donde todos metían Donde todos luchaban Un terreno de juego Que usted adentro de esa cancha Se sentía acuerpado Por todos Lo que era yo Era Mauricio Montero Pegarse un pique Desde adelante Hasta atrás Para irlo a defender a uno Era cuestión De todos los partidos Jugar con Mauricio Montero Y usted sentirse acuerpado Con todos esos jugadores Rallados Con Víctor Vadilla Con Richard Smith Con gente que realmente Usted veía por televisión Que eran tus ídulos En algún momento Vos te la crees Y más bien En algún momento No le crees a nadie Y te la crees Y todo te sale Y eso no te afectó En el plano personal Un chamaco tan joven Solo ocho partidos Con la liga El equipo de campeón No te afectó En el plano personal Es que ellos mismos Los mismos jugadores De la liga deportiva La Juelense Inmediatamente Cuando usted se quería salir Ellos mismos Se llamaban a cuentas Vea papito Siéntese aquí Va a pasar esto Va a pasar esto Usted puede equivocarse Por este lado Nosotros necesitamos A usted al 100% Necesitamos el rendimiento Usted no viene a pasear A la liga Usted viene a rendir Y nosotros venimos De salir bicampeones Ocupamos salir tricampeones Entonces aquí Nadie se puede ir de fiesta Nadie puede hacer esto Y si nos damos cuenta Nosotros mismos Le pasamos el reporte A la liga deportiva A la Juelense A los directivos Y si no Al mismo entrenador Para que usted no juegue Así que usted decide Si usted juega O no juega Se hablaban de frente Era lo más importante No andaban a tras tuyo Y te decían las cositas Como eran Entonces vos Tenés dos opciones O hacer las cosas bien O las haces mal Entonces vos escogés En ese momento Yo no me quería mover De la liga Quería quedarme ahí Había firmado un contrato Por tres años Quería cumplir los tres años Y que me fuera bien Y gracias a Dios Desde que llegué a la liga Pues hasta que pasó Lo de la quebradura mía Pues fue todo Fue bien En Pompopa Eso vamos a hablar Vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar Porque sí Yo te lo dije ahora Antes de empezar el programa Yo tengo tan presente Esa lesión Creo que fue entrando Al área grande ¿No? O al área pequeña No, la lesión fue En el área pequeña La lesión fue En un tiro de esquina Que me acuerdo Que el tiro de esquina En ese momento Lo había tirado Gualitas Tiró un centro En Belice En Belice Sí, estábamos jugando En Belice Y la cancha Era como de arena Me acuerdo que era Que había mucha arena Pero cuando yo Vago a buscar la pelota Ellos tenían un portero Muy grande Como de dos metros Más o menos El portero salió Por la pelota Pidió la pelota Un grito Cuando él venía en el aire Yo me quedé parado así Y él venía con la rodilla Hacia mi cabeza Cuando él vio Que me iba a golpear Con la rodilla Él se dio vuelta Y me cayó sentado Acá En el fémur Cuando yo caigo al piso Él cae aquí Yo caigo así Pero yo vuelvo a ver Y mi pie está así Y así En ese momento En el piso Entonces yo me levanto Yo pensé que se me había montado algo Yo agarré mi pie Y lo acomodé así Del susto Del mismo susto que tenía Lo acomodé Que me quedara recto Pero me dolía O sea Es un dolor Es indescribible Es indescribible El dolor que tuve En ese momento Porque la adrenalina Y todo lo que sentís En ese momento Tal vez no te dejaba pensar Ni por lo menos saber Qué era lo que te había pasado ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía en ese momento Veinte años Veinte años Veinte años Vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar justamente Para que nos contes Porque estuviste mucho tiempo fuera Por esa lesión Aquí casual junto a Johnny Aquí casual Aquí casual junto a Johnny Cubero Después de esa lesión ¿Qué es lo que recordás? Cuando te dijeron Cuánto tiempo ibas a quedar fuera Supongo que fue un golpe muy duro Para tu carrera Jay En realidad Era complicado Primero que nada Porque venía siendo Un muy buen torneo Era el primer torneo Que arrancaba con la Liga Deportiva La Juelense Después de la pretemporada De titular Llevaba en ese momento Doce partidos Y llevaba dieciocho goles Iba de goleador Del torneo nacional El que venía atrás mío Era Adrián Andrés Maía Gargantini Y yo no jugué Lo que restó del partido Que eran catorce partidos Lo que restó del torneo Catorce partidos Y él salió goleador Porque fue un gol más Salió goleador De un gol más Fácilmente hubieras quedado goleador Day Son cosas de la vida Del destino Y en realidad Yo siempre digo ¿Pero cuánto tiempo estuviste fuera? Que Dios sabe Por qué hace las cosas De ahí tuve que quedarme Un año Seis meses Y veinte días Sin poder jugar al fútbol ¿Año y medio? Año y medio De mucho trabajo Muchos gimnasios Mucha terapia ¿Y la liga te dio? La liga me respaldó Durante todo el tiempo De mi operación Me acuerdo mucho Que inclusive Estaba Miguel Ángel Miguel Ángel De presidente De la nación En ese momento Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez Tuvo que mandarme La avioneta Para recogerme Porque los aviones No traían gente Acostada Entonces él Venir de Belice Era complicado Era muy complicado Entonces él gestionó El vuelo mío Para regresar a Costa Rica Me acuerdo que llegué De madrugada acá Y en ese tiempo Don Longino Soto Era el encargado Del hospital Del hospital Exactamente Él ya tenía todo listo Tenía los mejores médicos Los mejores cirujanos Y todas las mejores manos En ese momento Para hacerme la operación Y gracias a Dios Fue una operación Todo un éxito Sinceramente Porque para ese tiempo Que fue Me acuerdo que era 98 99 Para ese tiempo Generalmente De cada 10 operaciones De fémur Generalmente 7 u 8 Quedaban rencos O le quedaba Un pie más corto Al otro Quedaban bien Pero quedaban rencos O le quedaba Un pie más corto Que el otro Para jugar Podía ser un problema Entonces no era Muy viable Seguir jugando O practicando Fútbol de alto rendimiento Eso me lo explicó Los doctores Que me iban a operar O sea Te dio temor No volver a jugar Claro Claro que sí Aquí en realidad La prensa de Costa Rica Inclusive Daban por un hecho Que yo no volvía nunca Al fútbol Pero uno es cabezón A veces Y yo siempre Desde que me lesioné Yo sabía que me podía Recuperar Que si yo ponía De mi parte Y de mi empeño Definitivamente Las cosas se me podían dar Me operaron Y al día siguiente A las 6 de la mañana Apenas me desperté Me acuerdo que me despertó Como electricidad Y me levanto Y veo que ya me tienen El pie Donde me habían operado Tenía Una cortada Más o menos De 49 puntadas Me habían puesto El pin por detrás Pero ya aquí Alrededor de toda esa cortada Me tenían electricidad El fisioterapeuta De la liga Yo hasta me asusté Digo Pero ¿Por qué tan rápido? Longino Soto Dijo que de una vez Que no podemos Dejar morir músculos No podemos dejar Morir tejido Tenemos que darle A eso Rehabilitación Desde ya Y después Cuando esté en su casa Tengo que ir dos veces En la mañana Y en la tarde Después estuve En el Hospital México Más o menos Como un mes Muy agradecido Me trataron Increíble Increíble Después me regresaron A la casa Tuve Que pasar Por cosas difíciles Que usted como futbolista No se lo espera Me tocó estar en cama Dos meses y medio Después de estar en cama Andar en silla de ruedas Más o menos Tres meses Después de la silla de ruedas Andar con muletas Más o menos Más o menos Otros tres meses Después de las muletas Andar con bastón Y después de andar con bastón No sabías En realidad uno no sabía Cómo iba a quedar ¿No te deprimiste? Entonces Yo la verdad Yo trataba De no pensar En negativo Siempre Siempre tenía La mente positiva Y cuando me dieron el alta Para comenzar a hacer pesas Y pesas Y pesas Metí la cabeza en eso En el gimnasio En el gimnasio Me acuerdo mucho Que los doctores Me decían Que si fortalecía mucho La parte de arriba Los bíceps Y todo este asuntito Entonces En realidad Podía ser muy posible De que el pie quedara muy bien Comencé a meter pesas 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 Como más o menos Unos Como unos cuatro meses De pura pesa Cuando ya me dieron el alta Para comenzar a trotar Comencé a trotar Pero estaba renco Trotaba renco Comencé a trotar Y Por más que usted quiera O sea Por más que uno quiera Disimularlo No se podía Claro Trotaba renco Trotaba renco Entonces seguí metiendo pesas Comencé a meter velocidad Velocidad Me comenzaron a hacer Trabajos físicos 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 Y cuando me di cuenta Había dejado de renquear No me di cuenta Había dejado de renquear Y cuando me di cuenta El doctor me dice Bueno, Cube Ya está para que entrene Qué alegría Y alegría Y nervios Mucho susto Muchos nervios Mucha alegría De todo tenía Me acuerdo que Que para ese tiempo Ya estaba Fariña De entrenador Y me dice Cubero Va de banca el domingo Va de banca el domingo Bueno, le entendías Ya Yo a Fariña A Fariña yo le abro portugués Sin ningún problema Portugués español Que ahora Fariña Va de banca el domingo Va de banca Le digo Profe Si usted me necesita Y dicho y hecho Me llevó Me llevó de banca Jugábamos un domingo A las 6 de la tarde ¿Cuánto tiempo Tenías de entrenar ya Cuando te dijo Que vas de banca? Yo tenía ya Más o menos Tres meses De estar entrenando Formalmente Con el equipo Pero yo venía muy bien Físicamente del gimnasio Por muchas cosas Era fútbol Lo ocupado Era fútbol Y piques Y velocidad Me acuerdo que jugábamos Contra Cuando eso estaba La asociación deportiva De San Ramón Jugábamos contra San Ramón Un domingo Por las 6 de la tarde ¿En el Guillermo Vargas Roldán? No, no Jugábamos en la liga Deportiva de la Juelense Sí Y cuando yo entré A la cancha Con el equipo La gente me comenzó A aplaudir Y me gritaban Cosas de aliento Me gustaban cosas bonitas Me sentí muy bien Pero tenía mucho susto Tenía muchos nervios La verdad que no quería Que me llamara Fariña Cuando estábamos en la banca Pasó el primer tiempo Íbamos ganando 1-0 Arranca el segundo tiempo Metemos el segundo Digo yo Si metemos el tercero El hombre me va a meter Me llama, claro El hombre me va a meter Que agarre confianza Y me acuerdo que Scott Metió el tercer gol Y ¡Ah, Cubero! ¡Ah, toca! ¡Ah, toca jugar, Cubero! ¡Va para adentro! ¡Está listo! Y yo no le iba a decir que no Yo no le iba a decir que no Estaba muy asustado Pero calenté fuerte Y como a los 12 minutos De haber entrado Me acuerdo Que Por la banda izquierda Hace una pared Gualitas Con Wilmer López Wilmer López Se la mete Cualquier dupla Wilmer López Se la mete A línea de fondo Como al borde del agua Gualas Tira el centro Viene Javier Delgado Cerrando la parte de acá Se van todos los defensas Con Javier Javier me la devuelve de cabeza Y yo me tiré Y metí gol No me la podía creer La verdad La verdad Todavía se me eriza la piel Imagínese La gente Y el estadio Yo La gente O sea Fue un regreso La verdad que Como de película Que realmente Es lo que había soñado Durante ese año Y seis meses Y era lo que yo Decía Y agradecerle a la gente Y a la institución Yo a la gente Y a la liga deportiva La Juelense No tengo con que pagarle Mi recuperación Inclusive Mi ida Fuera de Costa Rica Te digo una cosa Honestamente Confiar en alguien Año y medio Y sostenerle Me sostuvieron el salario Me dieron los premios Porque salimos campeón Me dieron los premios Como que hubiera seguido jugando O sea Me mantuvieron Y la gente Cuando yo iba al estadio Porque yo iba a todos los partidos Me levantaban para arriba Entonces yo La verdad que Por eso yo No tengo como agradecerle Ni a la liga Ni a la gente Todo lo que ellos me dieron a mí Lo único que pude hacer Para regresarles un poquito De lo que ellos me habían regalado De todo lo que ellos me habían Dado Fue celebrar un gol Con la camisa de la liga Cuando yo estaba a préstamo En San Carlos Porque Ahora viene la segunda parte Pero que bueno que lo contés Porque Esas son cosas Que a veces uno no sabe Que tanto ha pasado En la vida de un futbolista Claro que el agradecimiento Por la liga Tiene que ser muy grande Claro Ahora viene la segunda parte De lo que yo necesito hacer Para tomar mi ritmo futbolístico Meto ese gol Sigo entrenando Sigo entrenando Viene el otro partido Me convocan Vamos de visita No juego Viene el otro partido Me convocan Juego 10 minutos León O sea yo quiero jugar O sea lo que he esperado yo Para jugar Para regresar al futbol O sea yo quiero ser titular Claro La única manera Para ser titular Es jugando ¿Cómo hacía para jugar? Pedir permiso De irme a préstamo ¿Por qué? Porque vuelvo a ver La banca de la liga En ese tiempo Había estaba Alan Oviedo Eric Scott Habían traído A Rodinei Martin Estaba Joseph Miso Estaba Eric Jiménez Había venido Rosela Habían Habían como 7 delanteros Y usted ocupa ritmo En un equipo de esos Y yo ahí Me iba a costar jugar De ratico en ratico Entonces Me voy Ya había llegado Pinto Ya había llegado Pinto A la institución Le digo Profe Necesito Que me dé permiso De irme a jugar a préstamo Ah no hermano Yo a usted lo necesito Acá Con lo que hemos esperado Para que usted se recupere Y vea que está tomando ritmo Le digo Profe Precisamente Por eso es que necesito ir Necesito retomar ritmo Necesito jugar Le digo Vea profe Hay casi 9 delanteros Todos buenos Le digo Déme permiso 6 meses No Faltaban 4 meses Para terminar el torneo Le digo Déme permiso estos 4 meses Ay hermano Bueno Se va 4 meses a préstamo Pero me regresa Y me voy a jugar a San Carlos Los últimos 4 meses Y en esos Jugué Como 16 partidos Con San Carlos Desde que llegué Y metí 12 goles Con San Carlos Pero Quedó picado Quedó picado Porque me estaba yendo muy bien Me había entendido mucho Con los compañeros de San Carlos Me habían tratado Súper bien Me habían tratado Súper excelente La afición Los compañeros El presidente Joaquín Hernández Con 12 goles En 16 Joaquín Hernández En ese tiempo El presidente Y un día recibo una llamada De don Joaquín Hernández Después de que terminó Mi torneo Con Que don Joaquín fue presidente Ajá Sí también De la UNAFUT Termina el torneo Me acuerdo que faltaban 22 días Para terminar el torneo Y me llama El profe Pinto Ahora hermano Te esperamos Para la pretemporada Esto y esto Y ya vio que tomó ritmo Y todo Para que tratarme Y regresar Le digo Profe está bien Yo esta semana Llego a hablar con usted Terminó el torneo Con San Carlos Me llama Don Joaquín Hernández Como a la semana Que por favor Le pida a la Liga Deportiva De la Juense Que me dejé jugar Seis meses más Con San Carlos Que él en ese momento Podía hacerme Un pago extra Aparte de lo que La Liga me pagaba Sí porque la Liga Te seguía pagando Ajá La Liga me seguía pagando Mi salario Pero que él me podía Hacer un pago extra Un poquito mayor Al que me estaba haciendo Obviamente a mí Se me abrieron los ojos Claro Venía de no jugar Estaba jugando titular Estaba tomando mucho ritmo Entonces me tocó Ir a pelearme otra vez Con el profe Pinto Que esa sí fue Una pelea complicada Porque llegué Hablé con él Y el día que llegué Hablé con él Se enojó No, no se enojó Al principio se quiso enojar Pero yo también Les puse mi caso Le dije Ya profe Vengo de tomar ritmo Estoy en uno De los mejores momentos Le digo Necesito que usted Me dé permiso Seis meses No hermano ¿Cómo se le ocurre? Si a usted lo mandamos Solo para que tomara ritmo No, necesito que esté aquí Ya la pretemporada Bueno, en esa estira de encoges Estuvimos como una media hora Hablando, hablando Después les puse En mi caso Le dije Le dije Profe Vea Usted igual que yo El fútbol Es pasajero Y usted y yo Lo que queremos esto Es tratar de sacar El mayor beneficio económico Para después de que no juguemos Claro Le expliqué Le expliqué mi situación Que el presidente Don Joaquín Me había dicho Que me hacía un pago extra Entonces me dice Cuberito Para poder seguir Me tiene que Firmar dos años más Porque si no No lo dejan ir Le dijo No hay ningún problema Profe Yo lo firmo Voy Paso conmigo Ya me tenían contrato Firmo un año Yo iba súper feliz Para San Carlos Porque quería seguir jugando Titular Pero si quería regresar A la liga Ah no Yo quería estar en la liga Quería estar en la liga Deportiva La Juelense Pero quería estar En mi mejor nivel En mi mejor nivel Sabía que jugando Seis meses Fuera más En San Carlos Sabía que iba a llegar En un muy buen nivel Porque yo venía Haciendo muchos goles Me voy para San Carlos Y empieza una temporada Increíble para mi persona Desde el primer partido Meto el primer gol Faltando a los 18 segundos Meto el primer gol Y termino el torneo Con 18 goles Salgo goleador Del torneo nacional Pero durante todo ese tiempo Pasé un torneo muy feliz Pero siempre pasé pensando En qué podía hacer yo Para regresarle un poquito De tanto cariño Y tanto amor Que me ha dado la afición La directiva de la liga Todo lo que habían hecho por mí Porque ya yo sabía Que yo tenía que estar en la liga Y yo ya quería estar en la liga Con el nivel que tenía Sabía que podía pelear un campo ahí Entonces jugábamos un sábado En la noche En la liga deportiva La Juelense Yo jugaba Ese era mi último partido Con San Carlos Era mi último partido Que yo jugaba Yo ya el lunes Ya yo tenía que estar en la liga Ya me había llamado Tres veces durante ese mes Que siguiera así Que no aflojara Que metiera goles Que aunque fuera contra la liga Tenía que meter goles Tenía que hacer todo lo posible Pero que él quería Que yo saliera goleador del torneo Que yo me lo había buscado Que yo lo había luchado Y gracias a Dios Ese día que jugamos contra la liga Entro al estadio Venía pensando Tantas cosas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En eso me acuerdo Y veo a Mingo Y lo llamo Y le digo Mingo ¿Por qué no me prestas Un momentito Una camisa de la liga? Me dice ¿Qué vas a hacer cabrón? Le digo Si me la presta Y me va bien Tal vez se dé cuenta Le dije yo Entonces me metí a un baño Ahí sin que nadie me viera Me la puse abajo Me puse la de San Carlos Arriba Y gracias a Dios Metí una gran anotación Porque me acuerdo Que un uruguayo Metí a un centro Viene saliendo Marín Yo lo veo Le pongo el pie izquierdo Levanto la bola Por encima de Marín Y donde viene cayendo La agarro desde fuera del área Le pica Y detrás gol Con ese gol que meto Yo salgo campeón Goleador del torneo nacional Salgo celebrando Pero vienen todos los compañeros Atrás mí Y donde yo me quito la camisa Todos se me quedan bien Y todo el estadio Me comienza a aplaudir Entonces fue una manera Que yo en ese momento Decidí agradecerle A la Liga Deportiva de la Juvencia Y a la institución De esa manera Que realmente yo creo Que es algo Que no ha hecho ningún jugador Porque todo el mundo Porque todo el mundo Me lo dice Yo te digo Yo he visto Celebraciones extrañas Aquí en Costa Rica Recuerdo una De este jugador de Limón Que se puso Un sostén Así es Sí, claro Ricardo Douglas Ricardo Douglas Sí, eso fue un programita Que había tenido Con Macho Mora Ajá Sí, sí Y la tuya Porque yo Yo me acuerdo Ya yo trabajaba Y yo me quedé Pero ¿qué está haciendo Cubero? O sea, yo no sabía ¿Cuál era la intención Y cuál era la idea? Ya después Sí hiciste declaraciones Y todo el asunto Pero fue todo un boom Sí, sí Claro, claro que sí Es que en realidad Digamos Básicamente En el momento que pasó En 2001 En 2001 Básicamente El único que sabía La intención Que llevaba a esa celebración Era yo Yo después Obviamente Con el tiempo Y ha transcurrido Muchas cosas Pero ahora Toda la gente No te digo Que ahora inclusive Los chicos Que llegan A la escuela de fútbol Del Palmares Me dicen Profe Yo se lo vi Celebrando un gol De San Carlos Con la camisa de la Liga Porque es un video Que anda por todo lado Pero es algo Que quedó Por lo menos A mí me dio mucha alegría Salir campeón goleador Y sobre todo Celebrar con la camisa De la Liga Johnny Vamos a ir a la pausa Y quiero que me contes Luego el capítulo De Guatemala Porque es el otro Gran capítulo De tu vida futbolística Aquí Casual Con Johnny Cubano Aquí Casual Aquí Casual Junto a Johnny Cubero Que falta que nos contes Ese capítulo En Guatemala Que duró 14 temporadas Y que fue tremendamente exitoso ¿Sos tan reconocido En Guatemala? No, duró más temporadas ¿Más? Fueron 14 años ¿14 años? 14 años Sí Y como ahí la temporada Es por 6 meses Son bastantes Pero sos muy reconocido En Guatemala Gracias a Dios Yo era un momento Que pensé que te habías quedado De vivir allá Gracias a Dios Mi paso por Guatemala Pues fue Pues de lo más exitoso Que he tenido en mi vida Y el que a mí me lleva A Guatemala Es Rolando Fonseca Claro Comunicaciones Yo había regresado Ya a la Liga Deportiva La Juelense Había iniciado el torneo Con la Liga Llevábamos Como 5 partidos Ya yo había notado 3 goles Venía de salir goleador Del torneo Me acuerdo que un día Me llama Rolando Me dice ¿Nunca estás interesado En salir de Costa Rica? Le digo Y sí, claro que sí Es lo que uno piensa Lo que uno quiere Me acuerdo que él me explicó Que Guima Le había dicho Que él tenía que estar acá En el fútbol nacional Porque venía Corea y Japón 2002 Y él quería tenerlo acá Para poderlo convotar Y llevarlo al mundial Entonces a él Le urgía Jugar acá En Costa Rica Creo Creo, no estoy seguro Algo así Me tocó un tema De que como él Quiso platicar Con la directiva Saplicista No le dieron Mucha pelota No le dieron Mucha pelota No tenían muchas Intenciones En ese momento Como que No estaban bien Económicamente No había plata Ajá Entonces me llama Y me dice Que si yo puedo hablar Con Mario Chacón Con la directiva Para ver si se puede hacer El negocio Cuando yo llamo a Chacón Y le cuento Me dice ¿Es en serio? Le digo Si es en serio Todo es real Y todo es en serio Le digo Déjeme que voy a hacer Una reunión extraordinaria Véngase para el estadio Hablamos en dos horas Ahí están todos los directivos Y llego al estadio Estaban todos los directivos De la liga Llamamos a Rolando En ese momento Y Rolando les expone Cómo está la situación Rolando era un figurón Claro Y aparte Era un golpe abajo Para los zapisistas Sí, claro Por supuesto Era un golpe bajo En ese momento Para los zapisistas De hecho le anota un gol De lejos a Alonis En el zapis Cuando regresa Entonces los directivos Me dicen Que si yo quiero ir A jugar fuera Le digo Claro Es lo que toda la vida Esperaba Es lo que siempre he querido Que si estoy de acuerdo En el canje En el canje Yo le dije Que claro que sí Que yo estaba Totalmente a mente Además de que Comunicaciones pagaba Muy bien Exactamente En ese momento Cuando Domingo me dijo Lo que me iba a pagar Comunicaciones Ya hiciste maleta Yo me hubiera ido a pie A pie me hubiera ido Ese mismo día Aunque hubiera durado Unos tres días Es como que a mí Me invitan a comentar El fútbol de la liga Saudí ahorita La verdad La verdad Que fue un cambio Muy drástico Económicamente Y la liga pagaba bien Claro, claro Pero en Guatemala Eran otras platas Fue un cambio Drástico Y ahí fue Cuando empieza Mi otra etapa Pero llegaste Con mucha presión A comunicaciones Totalmente Era un dios Totalmente Imagínense que el que estaba Entrenador era Horacio Cordero El que era entrenador Que había sido selección De la selección Y me dice Ay, Cuberito No sabes dónde te metiste No sabes lo que tienes Que hacer aquí Para que olviden al rolo Y gracias a Dios Y gracias a Dios Desde que llegué A comunicaciones Comencé a meter goles 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 Y ese torneo Salimos goleadores Salimos campeones Faltando 15 segundos Yo meto un gol Porque íbamos perdiendo 13 goles Gracias a Dios Yo en este momento Un estadígrafo Me dijo que soy el tico Con más goles En Guatemala Que soy el tico Que más goles Tiene en Guatemala Porque jugué mucho tiempo Y jugué en varios equipos Y de ahí Fueron 6 años De alegría De cosas buenas De cosas bonitas Nos sentíamos muy bien Yo y mi familia A Guatemala Nos ha tratado Increíblemente Tanto así Que yo como a los 3 años Me nacionalizan Me nacionalizan Para no ocupar Copo extranjero Y gracias a Dios Inicié una carrera Pues muy larga Que ya gracias a Dios Todos ustedes conocen Te retiraste allá Jugaste como con Tres equipos más Yo de comunicaciones Me voy a Chelajú Chelajú tenía 16 años De no salir campeones Llegamos y había Un equipo de bastantes ticos Estaba Sergio Morales Estaba Fernando Patterson Estaba yo Y habían dos uruguayos Rocha y un mexicano Tenían 16 años Y al primer torneo Quedamos fuera En semifinales Arranca el segundo torneo Y llegamos a la final En la final Tuve la oportunidad De meter tres goles En esa final En la cual salimos Campeones con Chelajú También Entonces Fue un lugar Donde hizo clic Conmigo En una ciudad Un equipo Que realmente es el equipo Que yo tengo En mi corazón ¿Dónde está Kenner? A Kenner Yo a Kenner Yo a Kenner Lo arreglé De hecho Kenner Fue el que me dio tu contacto Estuvieron Estuvieron en mi casa El presidente El gerente general Y unos directivos En mi casa Estuvieron platicando Con Kenner Bueno que le ha ido muy bien Te ha salvado Gracias a Dios Porque yo casi no meto la mano Por ningún jugador A no ser Que yo vea Que es un jugador Que realmente Me va a respaldar a mí Yo se lo dije a Kenner Kenner Yo casi no lo recomiendo A nadie Necesito que vaya Con todo Porque teníamos negociado A Kenner Y teníamos negociado A Justin Salas Ya estaba negociado Solo que Justin Me dice Cube Necesito cinco días Porque tengo una oferta De esa prisa Le digo Mi hermano Usted sabe que aquí No hay presión Y usted tiene que escoger Lo mejor para su vida Si usted ve que esa prisa Es mejor A mí me alegra Porque usted es mi amigo Y yo lo que quiero Es el bien suyo Y gracias a Dios Le ha ido súper bien Para mí Justin Ha sido Y es un jugadorazo Cuando yo llegué De asistente De Tuma Martínez A Grecia Yo veo a ese jugador Justin Y no Este muchacho Para que se vaya Un equipo grande O para que se vaya Para afuera De Costa Rica Pero gracias a Dios Kenner Pues la verdad Que ha llenado Las expectativas Están súper contentos Y yo en lo personal Desde que me vine De Guatemala Yo tengo comunicación Con los directivos Con los presidentes Con los gerentes generales Imagino que te llaman Eso es un libro de consulta Ellos vienen Me dicen Consígame un jugador Consígame un central Consígame un vestu Consígame un otro Inclusive el preparador físico Es de Grecia Es de mi ciudad de Grecia Y gracias a Dios Sheila salió campeón Porque la verdad Que eso me da mucha alegría Es como que la liga Salga campeón Me da una alegría Inmensa en el corazón Pero allá Me imagino que Hiciste una gran cantidad De amigos Y estoy viendo Que desarrollas Una afiliación Muy importante Con cada equipo Que jugas Pero con la liga Tenés una afiliación Muy fuerte Con comunicaciones También Con Chelajú También Es decir Te compenetras mucho Te compenetraste mucho Con los equipos Con los que jugas Es que realmente Yo gracias a Dios Estuve mucho tiempo En cada equipo No fui de andar saltando De un equipo a otro Donde estuve Estuve bastantes años Hice muchos amigos Y gracias a Dios Yo siempre dije Que yo trataba De dejar huella Donde yo fuera Y gracias a Dios En todos los equipos Que jugué Metí muchos goles Es que eso te iba a decir Te voy a hacer honesto Y no es por Por caerte mal Pero en realidad Te quieren mucho Porque anotabas mucho O sea La mejor forma De que una afición De un equipo Quieren muchos jugadores Porque No Y yo lo sabía Yo lo sabía Yo dije Yo voy a Guatemala Pero yo quiero Que se acuerden de mí Si se acuerdan de mí Es porque metí muchos goles Y es lo que te estaba diciendo Hace un rato atrás Para mí no había Nada más lindo Ni hay en este momento Que ahorita ya no lo puedo hacer Que era salir celebrando un gol O sea Salir celebrando un gol Un gol importante Un gol bonito Donde está en estadio lleno Esa adrenalina Y ese éxtasis Que usted tiene Esos No se te olvida Esos 45 segundos Que no hay hasta donde correr Son algo Para toda tu vida O sea Y yo me pongo Ahorita A recordar Yo casi que me acuerdo De todos los goles Que he anotado ¿Por qué? Porque Era algo que disfrutaba muchísimo Era algo que disfrutaba Pero mucho, mucho Y después de la lesión Yo dije ¿Será que yo algún día Vuelvo a sentir esto? Y gracias a Dios Tuve 14 años Todavía más Para celebrar Porque ya no tenemos nueve Aquí en Costa Rica Muy poquito ¿Vos sabes que hace Hace unos días Estaba platicando yo Con André Campos Y con varias gente Básicamente de eso Que aquí En Costa Rica No tenemos nueve Porque hemos perdido Un montón de cosas Y no hemos Innovado Un montón de cosas Que yo he visto Todavía en tu tiempo Perdón Cada equipo Tenía un mal Es lo que te digo Claro Todos los equipos Tenían un goleador Pero aquí en Costa Rica Nos ha costado Innovar Eso El entrenador De delanteros El entrenador De nueve Usted traerse Un goleador nato Alejandro Alpizar Alan Oviedo Gente que son goleadores Que usted sabe Eric Scott Gente Y usted pone A entrenar chiquitos Con ellos Tenga por seguro Que uno sale Uno o dos salen Porque uno sabe Cómo acomodarlos Cómo pararlos Decirle Vaya encima Vaya al rebote Vaya esto Vájase aquí Yo creo que Zapriza hace 20 años Tenía don Isilario Claro Si usted tiene Entrenadores De delanteros Entrenadores de nueve Las consecuencias Van a ser otras Para su equipo Que aquí Hay entrenador de porteros Entrenador de defensas Entrenador de medios No tenemos Un entrenador Directo de nueves Y los hemos perdido mucho También hablé Y les dije a ellos Mucho mucho Que antes el nueve Éramos nueve de calle Nueve ratas Nosotros éramos ratas De los que salíamos De la escuela Y me tiraba cuatro horas Mejengueando en la calle Y ya nos íbamos a la plaza Y nos acostábamos A un lado así Donde pegaba la luz de afuera Y ahí hasta que le pegaban El grito a uno O sea Ahora no Ahora todas las canchas Están cerradas No los dejan entrar a jugar Y si juegan Juegan en sintético Y tienen que pagar Antes no Antes todos los nueve Que salíamos Eran ratillas ¿Por qué? Porque nosotros jugábamos En la calle Vamos a mejenguear Contra el barrio aquel Y llegábamos Y mejengueamos En cualquier cancha Y ustedes eran más de choque Yo me acuerdo que aguantaban De todo Ahora ni te han vuelto a ver Y ya vas en piscina Antes caía el agua Y era lo más lindo Ahora cae el agua Y salen corriendo ¿Cómo no van a disfrutar Jugar bajo el agua? ¿Cómo no van a disfrutar Jugar bajo el agua? Yo me acuerdo Que antes más bonito Era que lloviera Y se hiciera ese barrial Ahora caen agua Y hacen así Todos los chiquillos Y aparte Antes se golpeaba Y levántese Levántese Vámonos Agüita O escupa Porque me acuerdo Que le ponían uno escupa A los mismos compañeros Donde no se los paba Ah agarraban así Y escupa y le limpian Y va para arriba Es cierto Y eso eran nueve de calle Ahorita no Ahorita desgraciadamente Yo no sé Mira yo respeto mucho y todo Pero que nueve falsos Que de medio Y que no sé No, no, no Nueve es el nueve El último nueve Que yo vi Fue Álvaro Saborillo Claro Y si era nueve 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 goleadores Nueve goleadores Exactamente Pero después Pero eso hasta por lo mismo Tavo O sea La tecnología Ha venido a A ensuciar un poquito El deporte ¿Por qué? Porque lo que hablábamos nosotros Es que usted Estaba deseando Llegar a la casa Cambiarse Ponerse las tenis viejas Y salir a la calle O irse a la plaza Y usted llegaba a la plaza Y si usted llegaba tarde No agarraba campo Se tenía que quedar afuera Y eso era Más dolor Evo uno Sí Ahora no Ahora usted pasa Las plazas están vacías O están cerradas Todas con malla No los dejan usar Porque juegan el zacate O sea Juegan el zacate Yo me acuerdo Que nosotros jugábamos Hasta en tierra Y antes Yo me acuerdo Que los carros Tenían que parar Para nosotros Quitar las piedras Para que ellos pasaran Y volverlas a poner Para seguir jugando En la calle Ajá Y así uno paré Con el caño Ahora yo no me encuentro Una mejenga en la calle Nunca en ningún lado Ha cambiado mucho Y yo creo que buena parte De la escuela Es jugador Claro Por eso no hay nueve Ese nueve rata Ese nueve que sabe Que va a rebotar la bola aquí Que si yo le pego allá La bola va a caer ahí Que si el compañero Me la tira allá Yo sé que puede quedar Sí, sé que eso No te lo enseñan ¿Me entiendes? Ahora todo está bien Ahora todo es escuela de fútbol Todo es mucha monotonía La verdad Mucho Mucho simplificar Entonces el futbolista Que se hace Es un futbolista Desintético Es un futbolista De los sábados Nada más Porque la escuela de fútbol Para variar ahora Es solo los sábados Yo me acuerdo que yo me jengueaba De lunes a domingo Claro Todos los días En esa etapa Lo que hay que hacer es jugar Jugar Todos los días Todos los días Claro Y si no jugaba Hasta que uno se quedaba así Uy O usted veía Que si así iba a ser de noche Uy qué pereza Hay que irse para la casa Johnny ¿Vos tenés hijos? Claro Tengo dos hijas Y tengo dos hijos ¿De cuántos años? Perdón Los mayores Tengo dos hijas De 22 y 24 Mis hijas Tienen noción Ah sí Claro Y tengo dos hijos también De 22 y 24 años Sí, sí Ya me imagino Porque va a ser bonito Que hablen del Tata Que era un gran goleador Y todo esto Es bonito Claro que sí Que hablen de uno Pero como te digo A mí a veces Más bien me duele Lo que vos me estás diciendo De los futbolistas Porque yo siento Ah sí Que hemos perdido El futbolista Ese futbolista pícaro Que teníamos los ticos Es mi visión Yo no sé Es que uno se está volviendo viejo En esto también Es la visión de todos Pero De todos los que sabemos Un poquito de fútbol Y de todos los que nos tocó Jugar en la noche Y de todos los que nos tocó Jugar en la calle Y que nos tocó jugar Bajo el agua Porque dejémonos de historias Eso es lo que está perdiendo El costarricense Y por eso no hay No tenemos delanteros nueves Sí, sí Que yo lo lamento mucho Johnny ya nos ganó el tiempo No hombre, mi hermano Yo te agradezco mucho Además son muy buen comunicador Y sobre todo te digo Me alegra mucho Que estés bien Me alegra mucho Como se lo digo A todos los exjugadores Porque hay gente Que a uno les ha tenido cariño Vos jugaste mucho afuera Entonces no te puedo entrevistar tanto Pero Hay gente que a uno le guarda cariño Y saber Verlos hoy en el presente Saber que están bien Que conformaron una familia Que pueden estar tranquilos Eso a mí particularmente Me da mucha alegría Te felicito por la vida Que has conformado Lo trabajador que sos Y creo que Tus hijos han de estar Muy orgullosos De quién es Johnny Cubero Más allá del goleador Que fue Porque el jugador pasa Ya pasó Pero la persona está aquí No, muchísimas gracias a usted La verdad que para mí Es un placer Me encanta hablar de fútbol De contarle a la gente En Costa Rica La gente en la casa Porque a veces Mucha gente No sabe El por qué Hemos perdido Mucho jugador pícaro Y definitivamente Es por eso Porque inclusive A veces el papá No deja salir a jugar Al hijo a la calle Yo sé que es peligroso Pero ya ahí A veces La misma picardía Se gana en la calle Ahora es solo video Totalmente Totalmente Y nos va a costar Nos va a costar Volver a tener goleadores Como Saborío Como Eric Como Alan Como Scott Como mi persona Como Eric Jiménez Como Rosela Como tantos que han habido Como Adonis Hilarios Ese era uno de Como Rolando Que no era 9 Pero anotaba mucho Como Rolando Fonseca Para mí Pero para mí De lo mejor Que he podido ver Lo tuve como compañero Lo tuve como rival Y la verdad que Es increíble Entonces ojalá Que lo recapitemos Un poquito Por lo menos Y que volvamos a abrir Esas canchas Porque nada cuesta Nada cuesta Tenerlas abiertas Para que lleguen A jugar los chiquillos Allá adentro Para que no jueguen En la calle Gracias Johnny A usted hermano Muy entretenido Aquí Casual Junto a Johnny Cubano ¡Suscríbete! 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 Gracias.